Ante más de 100 invitados de España y Chile y durante el brindis de la cena de gala ofrecida en el Palacio Real por los Reyes y los Príncipes en honor del presidente de Chile Sebastián Piñera y su esposa, don Juan Carlos subrayó el firme compromiso con la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos que comparten ambos países, así como su apuesta común por la diplomacia multilateral. Hoy quiero asimismo chanfar el papel creciente que ocupa Chile en la comunidad internacional como nación abierta al mundo. No me refiero solo a su creciente presencia económica y comercial, sino sobre todo a su defensa de la paz, la libertad, democracia y los derechos humanos. Por su parte, el presidente chileno en su primera visita de Estado a España destacó la importancia de los lazos bilaterales e ilustró el orgullo que siente su país por la herencia española con una cita de Miguel de Unamuno. Porque entre su padre y la amiga existe una relación filial, que es la que une a una madre con su hijo, que todos sabemos es noble, es grande, es indestructible y es capaz de sobreponerse a los conflictos, a las incomprensiones, al tiempo y a la distancia. El monarca también dedicó unas palabras de recuerdo a las víctimas del terremoto que devastó hace un año Chile e igualmente valoró el trabajo de ese país para garantizar el éxito de la próxima Cumbre Unión Europea América Latina que tendrá lugar en Santiago.